La Expedición Rosique La selección mexicana de fútbol Drama y comedia Anhelos y frustraciones El tri y su castigo de Sisypho Empujar y empujar la piedra Colina arriba para que en el último momento se vuelva a caer Dependiendo de la edad que tengas Esta película la has visto varias veces Y por eso Arturo Gicotencatl Un hombre que ha escrito y reflexionado sobre el deporte nacional Desde hace más de 5 décadas Hace recuento de variables Para darle forma a una respuesta Arturo, el timón de esta nave está en tus manos El deporte es un fenómeno social Poliédrico, multifacético Ningún acontecimiento ejerce tanta atracción Tanto magnetismo y hechizo en la humanidad Como el deporte Esa atracción que se cuela y circula por las venas como fuego La descubrieron los griegos de la antigüedad Relacionaron la competencia con el ciclo de la vida La muerte y la religión La competencia convertida en ceremonial fúnebre La cita y describe Homero en la rapsodia 23 de la Ilíada Los torneos de carroza tirados por caballos La carrera atlética El pugilato, etcétera Que organizó Aquiles a la muerte de Patroclo Ellos, los griegos Detectaron, pulsaron La enorme dificultad que un atleta debía encarar Sortear para conquistar la victoria Cada cuatro años Los Juegos Olímpicos Y el Campeonato Mundial de Fútbol Reúnen en sus estadios A miles de seguidores Y a miles de millones de fanáticos En todos los puntos del planeta Atrapados en la pantalla de cristal En la radio En los periódicos Mueve a multitudes Como no lo hace la política La guerra La ciencia El arte Y es curioso que mueva a tantos millones de personas Cuando el deporte como juego Competencia y espectáculo Con toda la proyección de emociones que genera No es la actividad más importante En la vida del hombre Victoria y derrota Son interpretadas conforme a la madurez Cultura, educación de los pueblos Han visto como los entrenadores europeos Festejan un gol Lo han comparado Con el frecuente lenguaje corporal Vulgar de algunos mexicanos De vez en cuando Algunos no son capaces de dimensionar Ni de valorar la victoria Ni la derrota En función a la importancia De la competencia O el nivel del adversario Un pueblo fiestero como el nuestro En que existen las corridas de toros Es tremendista Pero no confundamos pueblo Con el enorme núcleo De aficionados al fútbol El pueblo no dispone de dinero Para comprar boletos tan caros Ni tiempo para interesarse En el fútbol o el deporte Cuando necesidades más importantes Lo apremian Un triunfo Embriaga de júbilo A fanáticos y medios de comunicación Una derrota Los hunde en la depresión No generalizo Hay comunicadores moderados Y conocedores Observen los cambios Y la reacción De algunos medios de comunicación Con la derrota De la oncena nacional de fútbol Ante los Estados Unidos Y el triunfo Sobre el equipo de Honduras ¿Cuál es el nivel de México? ¿Cuál su historial? ¿Sus antecedentes? ¿Qué es lo que han hecho En los campeonatos mundiales De fútbol A lo largo de 93 años? Son las mismas ideas De Taparrabu y Palafito Petrificadas en el tiempo Las que sostienen Al fútbol mexicano Desde antes del mundial De 1978 No hay cambios Es un fútbol En que sus acólitos Y entornos Forman un deseo ¿Acaso somos el único país Que gana todos sus partidos Antes de que se realicen? En la cancha La realidad los coloca En su posición real Pero no se acepta Recuerden el delirante Optimismo del 78 Empate con Alemania Triunfo sobre Polonia y Túnez Tres derrotas Cero puntos Y la cola entre las patas Como ha sucedido En el extranjero En busca del quinto partido Creen Imaginan Estar entre los mejores Y nunca lo demuestran Igual que hace medio siglo En el fútbol Por una victoria efímera Intrascendente Las campanas Repican a todo repicar La enajenación Flota como una mariposa Y rebuzna como asémila Pero no eran los mismos Los que hace apenas unas horas Hablaban de crisis Y enfurecidos Lanzaban los peores Denuestos y dardos Cargados de heces Contra la selección mexicana Los que se desgarraban Las vestiduras Se echaban ceniza en la cabeza Y lanzaban pestes Contra futbolistas Y entrenador Los que ahora En rampante engaño Autoengaño Los que queman inciencio Cantan loas Y bailan al ritmo Del huevo Y del teponastli Por el triunfo De la selección Es un paso fulgurante Del nadir al cenit De sopetón Sin tocar el punto medio Es la costumbre La tradición De los pueblos tremendistas ¿Desde cuándo se mide La calidad Y el nivel De un equipo de fútbol Por el número de goles? México le ganó 4-0 A Honduras Estados Unidos Derrotó a México Por 3-0 Y el Manchester Acaba de ganarle Al Inter de Milán Por 1-0 ¿Se puede deducir Colegir algo Por estos números? ¿Cuál de las tres oncenas Tiene clase superior? Es Honduras De un nivel superior Al de Estados Unidos Decía Mariano Larra El célebre Inteligente Escritor español Cuando el hombre No tiene verdades En qué creer Cree en mentiras Por eso los pueblos Creen en sus ídolos Y en sus gobiernos Expresa Octavio Paz Al mexicano Le gusta levantar Ídolos de barro Y cuando se da cuenta Que son tan débiles Y vulnerables Como ellos mismos No los soporta Los destruye Somos un pueblo De ritos Y Abel Quesada Lo advertía Desde que Coactemos Fue derrotado Por Cortés El mexicano Siente admiración Enfermiza Por los vencidos Y un amargo Desprecio Por los vencedores Sus héroes Son héroes De la derrota Por eso Sus deportistas Más queridos Eran y son El chango Rodolfo Casanova El Toluco López Y la selección Mexicana De fútbol En contraste Un triunfo Sin mayor Trascendencia Representa Para algunos Dar rienda Suelta A la verbosidad Hueca Banal Desmesurada Y desaforada Y aún Van más allá Pues fresco El despido Del entrenador Argentino Diego Coca Quien demostró En el Atlas Estar por encima De los entrenadores Mexicanos Y extranjeros En la competencia Deportiva Nacional Llegan a conclusiones Falsas Desacertadas La xenofobia Galopante De algunos Comentaristas Mexicanos Los lleva a creer Que el triunfo Coruscante Epopeyico Glorioso Que sacude Al universo Y sus alrededores Se debe A que el técnico Jimmy Lozano Conoce A los jugadores Mexicanos Y creen Y afirman Y pontifican La falsedad Creer No significa Que se tenga La razón Este problema No solo Pertenece Al fútbol Es de la sociedad Mexicana Del hombre De quienes No desean Reflexionar Ni comprobar Allá Por 1965 Poco más De una docena De entrenadores Extranjeros Fueron Contratados Con el fin De preparar A los mexicanos Con vistas A los Juegos Olímpicos De México 68 Y transformaron El deporte Del país Con sus conocimientos Y sabiduría A tal grado Que sus logros Después De más De 50 años No han sido Igualados Y menos Superados No conocían A ningún Mexicano Algunos Ni siquiera Disponían De personas Que practicaran En el deporte Trajeron Y esparcieron Sus conocimientos Técnica Cultura Deportiva Imbulleron Espíritu De lucha Disciplina Orden Eran líderes De la acción Y del trabajo No de lengua De lengua Con pinole Como algunos Entrenadores Y metodólogos Mexicanos Jerzy Kauleber Ronald Johnson Tadeusz Kemka Lester Lane Gabriel Kerbetiu Joseyín Hermen Casimiro Marsec Enrique Novara No necesitaron Psicólogos Edificaron Una sólida Plataforma En condición Física Con duros Entrenamientos Enseñaron La técnica De punta De la época Programaron Y calendarizaron Ensayos Y competencias En territorio Nacional Y en el Extranjero Ante adversarios Superiores Uno De los Serios Problemas De nuestra Sociedad Es creer Que se es Lo que se aspira Y se quiere ser Pregúntenle A cualquier Entrenador O metodólogo Mexicano Y él afirmará Que posee Los elementos Para ganarle A la selección De fútbol De los Estados Unidos Para hacer Que un atleta Corra los 100 metros Planos En 10 segundos En teoría No hay nadie Mejor que ellos En la práctica La realidad La experiencia El historial Revela La cruda Realidad De siempre Palabras 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 Acaso Lo primero Que deba ser El alto Comisionado De la federación Mexicana De fútbol Es poner Los pies En la tierra Y acelerar La contratación De un entrenador Extranjero Seguir Deshojando La margarita Con Jimmy Lozano A fin de cuentas Es altamente Probable Que se convierte En pérdida De tiempo Muchas gracias Buenas tardes Se frena y circula Ya acabó el juego De Argentina Aquí México necesita Otro gol El traslado viene Para Aldo Sari Aldo Sari Que viene Y que toca Aldo Sari Aldo Sari Aldo Sari Se acabó el Mundial Se acabó el Mundial Para México Arabia hizo un golazo Tremendo Sobre la compensación Que heredó El traslado viene El traslado viene El traslado ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas Así ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa La vida ¿Qué es lo que pasa?